Bueno, habrá que subirlo porque con tanta AIS y AIS, ¿qué va a hacer uno? Uno va a tener que subir los pasajes, pero para eso hay que ponerse de acuerdo con el sindicato, a ver lo que dice. ¿Hasta el momento todavía no lo han subido? No, todavía no se ha subido nada. El pasaje no se puede aumentar aquí, no resiste más. ¿No resiste más entonces el pasaje? No, el pasaje no, porque de aquí a la Vega no se puede cobrar más de 100 pesos. ¿Cuál ha llamado que usted le hace a las autoridades con estos aumentos abusivos de los combustibles? No, lo que pasa es una cosa, el pueblo se le va a tirar la calle a Binadén. Hasta ahora vamos a mantenerlo estable, pero si esto sigue así, porque esto no lo aguanta nadie. Y los pobres choferes llevándolos de abajo y nadie le da la ayuda a los choferes. El chofer ha sido el área más afectada y golpeada por esta pandemia y estos precios de combustible que no lo aguanta nadie. Bueno, que le preste atención a la fórmula de Ito Bisonó, porque supuestamente le daban unos numeritos antes, pero como que ahora no le están dando. ¿Qué es lo que está pasando? Se le olvidó la matemática a él fue. ¿Cuánto es el pasaje en Boca a la Vega? 100 pesos actualmente. ¿Y se me queda así el de abierto? Hasta el momento, pero si esto sigue así, viene a 1.25. Eso no lo han subido, porque nosotros no estamos de acuerdo, porque la situación está un poco difícil ahora. Pero hay pocos pasajeros viajando y estamos controlados sobre este mes, pero esperamos que en el otro mes se recuperen las cosas. Nosotros, aquí lo que pasa es que el dominicano es medio chimozón. El dominicano aquí, cuando sube, que suben un peso de combustible, que suben un peso a una libra de arroz, pero para beberse, para pedir un jumbo que vale 240 pesos, ahí sí tienen dinero. No, aquí no hay pasaje, no se va a subir, ni se va a subir. ¿Por qué? Porque el pasajero no aguanta que le suban el pasaje. Eso es todo. ¿Cuánto cuenta el pasaje aquí? De Moca Santiago cuesta 100 pesos. No se ha subido más de ahí, ni se va a subir. En las redes sociales se dice que aumentó entre 5 y 10 pesos el pasaje. ¿Es mentira eso? Eso es mentira, aquí el pasaje no se ha subido. ¿Se mantiene estable? El pasaje se mantiene a 100 pesos el pasaje, porque el pasajero no aguanta que le suban más el pasaje.